Subtitulos al chino, no domino el chino Ve la armería, ve la armería, ve la armería Armas, bueno esa está desarmada, empiezas, esta está completa Ahora más munición, bueno nomás con un solo disparo antes de que reaccionen, los mata Esto, que carajos dije, se trabó, ok, estos creo que están encargados de las comunicaciones O por lo menos de los protocolos de vigilancia Ja ja, ya se decía yo Las entidades ya salieron No, 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 no Sácame de aquí Se ocupa más fuerza, eh Debo encontrar a Ryan ¿Por qué no que lo odiabas? Ryan Ryan, ¿estás ahí? Trote Oh, sí, se necesita más fuerza, ¿cierto? ¡Apártate, Jody! ¿Tal vez se lo hubiera curado? 15 minutos, 12 sin ti. ¿Estás loca? De abrir la puerta. Jody, lo logramos, la base se destruyó, vayámonos ahora que podemos. La fosa está abierta, las entidades comenzarán a salir si no la cerramos. No, es muy tarde, Jody, tenemos que irnos. Es la única manera, lo sabes. ¿Tal vez no sobreviva porque nunca lo curé? Los explosivos, los necesito, en la sala de interrogatorios. ¿Y dónde carajos es la sala de interrogatorios? Los explosivos, los necesito, en la sala de interrogatorios. ¡Va! 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 Le encárgate de ese bastardo, Hegel. ¡Gracias! ¡Oh, joder! ¡Ese no se escucha nada bien! ¡Gracias! Parece que no hay nada ahí ¿Por acá? Nada Está sumergida No, en definitiva no hay nada ¿Qué hacen? ¿Comérselo? Un traje Para caminatas submarinas, ¿qué tal? Y de alta presión, ¿eh? Parece que estamos bastante profundos ¡Wow! ¡Qué genial se ve eso! ¿Cuántos metros de profundidad? ¿Serán unos 200? ¡Ay! ¡No se puede dejar caer! Bueno, se podría astillar el visor ¡Mierda! Tengo mucho miedo hoy de ti Mantente cerca, sí Prende las luces del traje ¡Prende las luces! ¿Cuánto te draw de autonomía? ¿Una hora? ¿Dos? ¿Maximo? No, se me hace mucho ¿Dos? Bueno, ¿quién? No, está muy pequeño Está tan oscuro Sí, luces Las luces Tiene que haber alguna luz por aquí Tranquilo, Aiden Tranquilo, Aiden Wow, un ahogado No, 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 no ¡Hira! ¿Qué pasa? Parece que son tres condensadores Sí, el tubo lo dice, tres Bien, espero que nada más sean tres Es hora, giró al siguiente No sé, tubo de energía, no sé qué es eso, la verdad Pero yo creo que debe ser un... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!